mi amigo álvaro que me envió los continental der kaiser para la polygon también me pasó estos michelin gripper para el tablón endurero lo interesante estos neumáticos es que tienen una pared dura que le debería dar estabilidad un compuesto bueno que debería tener agarre y un precio bastante accesible de 33 mil pesos o 45 dólares aproximadamente un buen tip cuando montan los neumáticos por primera vez en una llanta es no ponerle el líquido y inflar para ver qué tal se comportan si es que los dos montan les ponemos líquido y estamos listos sin problema así que no montaran y tuviese el líquido adentro estaríamos dejando la pata en un ratito estos neumáticos siempre recomiendo desmontarlos por donde está la válvula porque para tener más espacio tienes que llevar el borde del neumático al centro de la llanta así lo puedes sacar más fácil acá en la válvula no hay mucho espacio y el neumático no es capaz de meterse para dentro así que así que va a ser mucho más fácil encajarlo acá adentro que al lado de la válvula y así de fácil sale por la válvula para montar el neumático vamos a usar un bombín con tanque el momento la verdad no es muy ancho la caluga es más agresiva un poco más agresiva nada más pero el compuesto debería ser mejor y las paredes deberían ser mucho más firmes que esto son dos puntos muy importantes en un neumático montará sin tanque no creo si las llantas están en buen estado así que al neumático se les hace un poco más fácil montar antes de ponerle el líquido cerciórate de que el neumático esté hacia el lado que rueda la llanta si no o vas a tener que andar con el neumático al revés y todo el mundo te lo va a estar recordando o va a tener que darte la lata de cambiar el neumático de lado obvio ahí el neumático me está diciendo que está en la parte de la pestaña que monta hay que meterlo para adentro para que nos dé más espacio y una vez que haces eso ahí te pones a pelear muy bien lo mismo con el otro lado vamos que tú puedes vamos que tú puedes listo muy bien muy bien se ve más bonita creo los neumáticos están nuevos así que se ven más negros y la bicicleta se ve más agresiva este parcito de acá todavía no sé qué va a hacer con ellos porque no tienen nada agarre ojalá que estos provean el agarra que deberían y también la estabilidad que deberían porque si no mal recuerdan no tubular, tubular, tubular no oh está cayendo la patada no, 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 no voy a sentir la rueda a tomar con el puente seguro ahí está la marca no le creas, no me he matido en nada vaquita, perdón oh no, los neumáticos, agarra un poco me flectó la rueda delantera de nuevo no, 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 neumáticos, neumáticos, neumáticos uy, ya no me acuerdo cómo era esto ahí te pones de nuevo la llanta oh, nada, agarre no, 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 no casi la pierdo me va, 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 va me fui pa' bajo oh, muy pa' bajo oh, el disco No tengo nada que agarrar, estoy tratando de mantener el equilibrio Oh neumático, maldito Están neumáticos, siento que valen Poco grip Poco grip, poco grip Siento que estoy A punta a perder la planta En fin, vamos a ver como nos va Y estamos listos, me acabo de dar cuenta que está lista para ir al cerro Lo tengo con 50 PCI, 50 PCI en cada rueda Eso lo hago para que el beat El beat, beat, beat Para que la solapa No, ¿cómo se llama? No me sé la c*** en español Y mi canal en español Le meto esa presión para que el borde del neumático Quede lo más pegado a la llanta posible Esa es la teoría, no sé si funciona Pero me da tranquilidad dejarlo un rato A 50 PCI Que por lo general es seguro para cualquier neumático Neumático, 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 neumático Neumático, neumático Oh, estamos llegando Ya no queda nada Oh, es que se puede Oh, bien Estamos con neumáticos nuevos Nos vamos a tirar esta línea de nuevo La misma que hicimos con los neumáticos antiguos Estoy emocionado por ver que estos neumáticos Entreguen lo que espero que van a entregar Deberían andar bien Son Michelin Michelin también sabe una o dos cosas de neumático, ¿no? Uy Uy Piqueraso Muy bien Eso fue culpa mía Eso fue culpa mía De todas maneras Me duele el muslo, la canilla y esta rodilla Y el codo derecho What a hell of a ride Esto fue una buena manera de empezar esta baja Ojalá que no haya pasado nada No, muy bien Sería un excelente momento para echarle la culpa a los neumáticos Pero entre pésimo Entré con la bicicleta cruzada al otro lado Otra, otra Patas fuera Esta bicicleta me cuesta un poco más Ya este es el segundo, tercer o cuarto round Esta baja me está dando una paliza Pedal mal puesto Siento agarre donde no hay Donde sé que no hay agarre Puedo salir doblando un poco De la salida de los saltos La diferencia es brutal No sé si son los mejores neumáticos que he probado Pero la diferencia con los antiguos es brutal Una vez hablé con la Vale Sobre cambiar sus neumáticos Y me decía que la diferencia no la iba a sentir Porque andaba muy despacio Para toda persona Que se lo pregunte La diferencia en los neumáticos Se siente un montón Oh, acá hay mucho viento Una buena idea Confianza Dentro de lo que se puede con el viento Acá no hay nada de viento Pero me bajó el julepe Bueno, le exigí en algunas partes Y entregaron más de lo que pensé Este seguía corría De hecho un peralte hacia la izquierda Le entré por la mitad Para ver qué onda Ultra predecible Caí también pésimo Del lado en el sendero Y el detrás no se dobló nada Caí corto horrible No sé si andan como los de la ex cuaruana Y tendría que comparar en la misma bicicleta Los dos neumáticos Pero estos tienen mi respeto Y no llevo ni la mitad de la hoja Tengo grip Tengo grip No, es paz mental esto Estoy contento En la bicicleta está sonando un montón Porque estos cables En la cámara que les tenía puesta Que le pusimos hace tiempo Y lo dejó ultra silencioso Se quemó con el sol Y se cortó Así que ahora los cables suenan Todo lo que quieren Pero no se han salido los cambios Casi Técnicamente no Esta bicicleta Es una pena que ya no queden Era buena bicicleta Sobre todo con la modificación De horquilla Esta horquilla No se quejó nunca más ¿Qué fue esa hueá hueá? Termenta de arena El mundo está loco Ese porrazo ahí al frente Dejó mi moral afectada Así que Me fui a piso hoy día Soy tan hardcore La estoy acostando en las curvas Antes había muerto de susto Todo el rato Y ahora Ahora no señor Estoy tocando hortofreno igual De no ser por los cables Que suenan Esta bicicleta andaría hermoso Anda hermoso Pero suena Uy el viento casi me saca De arriba la bicicleta Definitivamente Ando confiado Sin ninguna preocupación En el mundo Oh no Con muchas El cortado Y la Y la caca Ahora llevo en real A ver si quiero O no se sale la cadena En esta bicicleta No te ha dado ningún motivo Para desconfiar Caballito Uy Entré descontrolado Quebradito Se va a bajar brutal Ah pero con estos neumáticos No me importa nada Oh bacán Creo que esta modificación Es por lejos La mejor modificación Que le puede hacer A una bicicleta Que no tenga neumáticos Ricos O aptos Para el tipo de terreno Que anda ahí La potencia fue una cosa Se siente más cómoda Pero esto Eso te da confianza La confianza De la dear la bicicleta Y saber que podía esperar Algo de ella Para atajarte Eso es impagable Esa es la deriva Con los otros neumáticos No lo hacía Buenas chiquillos ¿Cómo están? Tanto rato por acá Tanto tiempo Nos topamos He visto solo en los videos Esta bicicleta Me tiene contento Porque hasta ahora Ha aguantado Todo Lo que le hemos Tirado Encima Eso incluye Pasar de una arquilla De 100 milímetros A 140 Le cambiamos la potencia Para ponerle una Mucho más corta Y hacer que Tu posición arriba De la bicicleta Se sienta más retrasada Y hoy día Le hicimos uno De los cambios Más drásticos Que fue Cambiar los neumáticos Maxxis Originales Que venían en la bicicleta Por unos Michelin Que estoy seguro Que Como regla general No van a venir De fabricar las bicicletas Porque Ya son Neumáticos Un poco más costosos Los fabricantes Normalmente Intentan Abaratar costos En los neumáticos Cuando venden Sus bicicletas nuevas Y es un precio Muy alto pagar Por La mala calidad De agarre Que dan los neumáticos Standard Con compuesto Nadie sabe que es Y pared Tremendamente blanda Este par de Michelin Este par de Michelin Por lo que sentí hoy día Le hizo honor a su marca Y son sumamente predecibles En el cerro Hacen que la bicicleta Se sienta más pegada a piso Más agarrada al terreno Y por ende Te da más confianza De tomar otro tipo de líneas Meterte en contraperaltes Que no te habrían metido De ninguna otra manera Y tenerle más fe A la bicicleta en general Los neumáticos Son el único punto de contacto Que tienes con el piso Así que son un upgrade Sumamente importante Y un upgrade Que hace una diferencia brutal Hay principiantes que dicen No, no voy a sentir la diferencia Hay personas que piensan que Es simplemente un neumático más caro O más costoso La verdad es que Tengan la experiencia que tengas Si es que tus neumáticos Te derrapan un poco Y te cambias por unos Que tengan más agarre Ya vas a sentir una diferencia brutal Porque probablemente Te va a dar cuenta Que los neumáticos De mejor gama Van a agarrar mucho más Que los neumáticos Stock De la bicicleta Álvaro ha estudiado un montón El tema de las cubiertas De las bicicletas de montaña Así que Si Si tienen alguna duda Le pueden preguntar a él Tiene uno que otro neumático Y sabe una o dos cosas Sobre el tema Así que si te gustó este video Sobre Uno de los mejores upgrades Que le puedes hacer a tu bicicleta En términos de agarre con el piso Dale un like Si tienes algún amigo Que tenga los neumáticos Gastados O esté Quejándose De los neumáticos Originales de su bicicleta Y le quieres dar una solución Compártelo este video Y suscríbete al canal Para seguir viendo Videos de este estilo Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!